Consultas en SQL Distinct En tu trabajo, deberás localizar la información de una base de datos a través de un sistema gestor. Para obtener datos más organizados, deberás generar consultas con funciones específicas. Estas son Distinct, Subconsultas, Into y Group By. La instrucción Distinct elimina los registros duplicados de las columnas abarcadas en Select. Para ejecutarla, sigue estos pasos. En una nueva consulta, escribe Select Distinct y anota los campos de la tabla que quieras obtener. Escribe From y la tabla donde se realizará la búsqueda. Puedes combinar la sintaxis de búsqueda en diferentes tablas con InnerJoin si así lo requieres. Como ejemplo, se requiere encontrar los productos que se vendieron del 4 al 5 de julio de 1996. Utilizando la base de datos que has estado manipulando, escribe Select y anota los campos de retorno Product ID y Product Name de las tablas Order Details, Orders y Products. Une las tablas con InnerJoin e iguala las llaves primarias con las foráneas de la tabla Order Details. Escribe Where y realiza la sentencia Fecha de orden es mayor igual que... Escribe And y la sentencia Fecha de orden es menor igual que... Por último, escribe Order By y el campo que desees, en este caso Product ID. Esta consulta arrojará los productos vendidos, entre los cuales habrá datos repetidos, ya que la tabla se consulta registro por registro. Al agregar Distant y ejecutar la consulta nuevamente, los productos aparecerán solo una vez. Siempre que realices una consulta por fecha, utiliza un rango de fechas como lo hiciste en este ejemplo, así la consulta arrojará más resultados.